de este plan piloto en Trujillo, es el presidente de la Corte Superior de Justicia en la Libertad, Jean Paul Tawada Pilko, quien se encuentra ya en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, en principio quisiera recoger sus impresiones respecto de este inicio de esta importante labor que esperemos se replique lo más pronto posible en las diferentes regiones de nuestro país. Por supuesto, el día de ayer hemos inaugurado el plan piloto de la implementación de la primera unidad de flagrancia en el Distrito del Porvenir, que corresponde a la provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad. Es un proyecto que va a lograr eficiencia y eficacia en el sistema de la administración de justicia en materia penal. Así que estamos con mucho entusiasmo de que esto haya ocurrido en la Libertad. Es un departamento que después de Lima tiene un alto índice de criminalidad, así que era muy importante que se inicie en nuestro departamento. Y a propósito de ello, hace dos días en realidad fuimos testigos de un asesinato, en un intento de robo a un joven, a un adolescente. Al parecer puso resistencia y terminó siendo baleado. ¿Hay ya información, ya hay algún avance respecto de ese caso en particular? Porque sería un caso ya visto en este juzgado de flagrancia. Bueno, en el transcurso de estos días y de estas horas ya existen procesos ya en curso en la unidad de flagrancia. El día de ayer, que se ha inaugurado la unidad, ya se han realizado dos audiencias por los dos jueces de investigación preparatoria. Audiencias que han sido de manera presencial, donde se ha utilizado toda la tecnología que se ha implementado en nuestras salas de audiencias. Una audiencia ha sido de una detención en flagrancia por tenencia de armas de fuego sin autorización respectiva. Y la otra audiencia ha sido lamentablemente a propósito de un asesinato de un policía, justamente del Distrito del Porvenir. Así que en ambas ya se ha dado una respuesta inmediata, digamos, ante estas detenciones que se han producido en flagrancia. Ahora, coméntenos, ¿cuál es el horario de trabajo? ¿Cuál es la mecánica que se está utilizando? ¿Cómo está funcionando ya este juzgado de flagrancia? Fíjense, los juzgados de flagrancia funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay que recordar que en la unidad de flagrancia no solamente trabajan los jueces y el personal jurisdiccional, sino también la defensa pública, la fiscalía y la Policía Nacional del Perú, que ahí además se encuentran ubicadas dos carceletas. Así que no será nada extraño que se puedan realizar audiencias, incluso los domingos, feriados o en altas horas de la noche, porque así como la delincuencia no descansa, por supuesto que la justicia tampoco. Ahora, para nuestros televidentes, quienes se encuentran en esta zona, sobre todo preocupados porque el índice de criminalidad en Trujillo y sobre todo en El Porvenir es muy, muy preocupante. ¿Cuál es la recomendación que como autoridades le harían ustedes a la población frente a una situación de riesgo, de peligro, a una situación de repente de violencia familiar o de arrebato de teléfonos celulares o incluso de un crimen o asesinato, como ha sucedido, como usted bien señala, hace pocas horas nada más contra uno de nuestros policías? ¿Cuál es la recomendación que le daría? ¿Cuál es el procedimiento que deberían de seguir? ¿Cómo puede ayudar la población a que la justicia realmente se haga sentir en esta zona? Bueno, en principio tiene que haber una confianza en formular la denuncia correspondiente ante las autoridades, autoridad policial o autoridad fiscal. Lamentablemente a nivel nacional hay una gran desconfianza en las autoridades del sistema de justicia porque hay un alto grado de, un porcentaje bastante alto, de personas que no denuncian los delitos, sobre todo delitos asociados contra el patrimonio. Así que con esta unidad de flagrancia lo que queremos es recuperar la confianza en la ciudadanía. Fíjense, el día de ayer hemos celebrado un acuerdo interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Policía Nacional del Perú y la Corte de Justicia y la Libertad para que las cámaras de videovigilancia que están ubicadas en las distintas zonas de la ciudad de Trujillo puedan servir las grabaciones como un medio de prueba para ser utilizado en la unidad de flagrancia. Lo mismo hemos hecho con la Municipalidad del Porvenir y de Víctor Larco. Entonces hago un llamado también a los demás alcaldes de las distintas municipalidades de la provincia de Trujillo para que apoyen de esta manera también a la unidad de flagrancia proveyendo de este registro fílmico cuando se produzca una detención o un crimen en flagrancia. De acuerdo. ¿Cuáles son los casos más significativos o reiterados respecto de la criminalidad en su jurisdicción, en su distrito? ¿Cuáles son los casos que consideran ustedes serán vistos probablemente con mucha intensidad en el Porvenir en Trujillo? Bueno, hay un fenómeno nacional que está relacionado con el robo de celulares. Más o menos se realizan entre 3.500 a 4.000 robos diarios a nivel nacional. Así que esa problemática también se repite en nuestra región. Así que básicamente a la unidad de flagrancia los delitos más recurrentes van a ser los delitos contra el patrimonio, los robos, los hurtos de celulares o carteras, etcétera, que se producen justamente en las calles. Por eso señalaba la importancia de tener un sistema interconectado con las municipalidades porque ellos tienen centros de monitoreo y cámaras de seguridad en todas las calles, que incluso en el caso del Porvenir permiten hacer una identificación facial y de las placas de los vehículos. Así que eso sería una importante ayuda. Me olvidaba decir de que en este convenio se ha asignado un efectivo policial en cada centro de monitoreo, con lo cual se hace mucho más eficiente la intervención. Ahora, ¿qué sucede? Estoy pensando en el televidente que en este momento puede estar preocupado, como siempre estamos en realidad, a ser víctima de un robo al paso. Estas motocicletas que ahí estamos viendo de un momento a otro intempestivamente aparecen, te arranchan la cartera, te arranchan la maleta, el celular y luego se van. Y lo que nosotros naturalmente pensamos es que si me robaron el celular o se llevaron la cartera, voy a ir a la comisaría, voy a poner la denuncia, por más que agarren al delincuente, a las pocas horas lo tendrán que soltar. ¿Eso va a cambiar? Es decir, ¿cuál será el procedimiento? ¿Cuál es la sanción que le correspondería a un asaltante de celulares, de carteras? Sí, es que hay un nuevo procedimiento. Fíjese, en la unidad de flagrancia va a ocurrir lo siguiente. Si una persona es detenida en la provincia de Trujillo, que contiene 11 distritos, es decir, la unidad de flagrancia tiene competencia en toda la provincia de Trujillo. Si es detenido por la policía en una situación de plena ejecución del delito de robo de un celular, por ejemplo, o luego que huye de la escena del delito, pero es capturado horas después, ya no va a ser llevado el detenido a una comisaría, que eso es lo que sucede a nivel nacional, sino va a ser llevado directamente a la unidad de flagrancia del porvenir. Y allí, en 72 horas, en menos de 72 horas, se va a definir su situación. Si se trata de un robo de un celular a una cartera y se ha empleado, por ejemplo, un cuchillo, un arma de fuego, se ha empleado violencia contra la persona, créame que la pena privativa de libertad de cárcel va a ser no menor de 12 años, porque así señalan las normas finales. De acuerdo, es clarísimo lo que nos acaba de decir, porque es importante que cuando una persona termina siendo víctima de un asalto, tenga que recurrir de todas maneras a las autoridades para sentar la denuncia del caso. Y si se ha visto afectada en su integridad, pueda acudir también a esta unidad de flagrancia para que pase por médico legista y se constate la agresión o la violencia que haya recaído sobre ellos, de tal manera que pueda convertirse en un mejor argumento para obtener una severa sanción a los delincuentes. Efectivamente, hemos empleado tecnología de última generación en las salas de audiencias. Por ejemplo, si usted ingresa a la unidad de flagrancia, todas las áreas cuentan con cámaras. Desde que ingresa el detenido ya existen cámaras y toda la secuencia del procedimiento, hay cámaras en la defensa pública, en la fiscalía, en el Poder Judicial, hay total transparencia. Y tenemos pantallas interactivas para que el fiscal y la defensa puedan, de manera muy rápida, puedan allí presentar los documentos que crean necesarios y automáticamente eso se va a una pantalla interactiva y digital. Es decir, sería muy importante que los periodistas puedan ir a esta unidad de flagrancia y vean toda la tecnología que invirtió el Poder Judicial para que la justicia sea sumamente rápida, sumamente célere. De acuerdo. Desde el Poder Judicial, ¿cuántos jueces están participando para garantizar la atención las 24 horas, los 7 días de la semana? Bueno, estamos iniciando con dos jueces de investigación preparatoria que hacen turno de manera semanal. Es decir, el juez A, en una semana, si tiene que hacer audiencias en la noche, lo hará. Si es sábado o domingo o feriado, también lo hará en esa semana. Luego le toca al siguiente juez hacer turnos. Le llamamos turnos a todo el trabajo que es fuera del horario normal de labores, que es de 8 a 1 y de 2 a 5. Y tenemos también un juez de juzgamiento. Por eso decía que todo el ciclo está cerrado en la unidad de flagrancia. Si en 72 horas, digamos, no se logra una terminación anticipada, que se llama cuando el detenido acepta su responsabilidad, entonces se va a realizar una segunda audiencia, que es una audiencia ya del juicio, donde iban ahí los testigos, y eso ya lo va a ver otro juez. Pero todo el procedimiento, con todos los plazos previstos en la ley y con todo el esfuerzo que estamos haciendo, en menos de una semana ya se va a obtener una sentencia condenatoria. Si es que el detenido no acepta su responsabilidad, en la primera audiencia, que estimamos, se va a realizar dentro de las 72 horas. De acuerdo. Muy bien, estaremos atentos. Tomamos también su comentario como una invitación para seguir de cerca algunos de los casos que sin duda van a tratar allí, para mostrarles a los televidentes cómo funciona este módulo, esta unidad de flagrancia en beneficio de la administración de justicia en nuestro país. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Y sin duda, vamos a seguir conversando, vamos a ir viendo cómo va evolucionando este trabajo que todo el sistema de justicia está poniendo a disposición de la sociedad. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, ha sido Jean Paul Tawada Pilko, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, dándonos cuenta ya de la puesta en marcha, del inicio, del funcionamiento de esta unidad de flagrancia en Trujillo. Y esperemos que pronto, inmediatamente, en Lima y en las principales ciudades de nuestro país donde hay un alto índice de criminalidad, tengamos implementados estos módulos, estas unidades de flagrancia. Muy bien, vamos a dejar este tema de lado porque inmediatamente...